Bien, continuamos con nuestra precarnavalera de hora 23 y tenemos un invitado muy importante que nos acompaña esta noche. Él es Javier Escalier, organizador del evento Reina del Carnaval, evento que ya se encuentra en su edición décima tercera. Además, ex secretario municipal de cultura sabe mucho acerca de lo que es esta fiesta del carnaval que la vivimos con mucha alegría en nuestro país y también en La Paz, por supuesto, de una manera muy interesante, muy auténtica. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Rita, ¿cómo te va? Un gusto de estar en tu programa, hora 23 y un saludo para la ciudadanía que, bueno, el día de hoy se está empapando de muchos tópicos que tienen que ver con el carnaval de los chucutas. Así es, y justamente esta noche contamos con música, con la agrupación Iruichu, como habrás visto, Javier. Javier, tenemos belleza que la vamos a presentar en los próximos minutos y además tenemos las tradiciones, las culturas del carnaval, que es un tema que tú lo manejas muy bien. Has estado muchos años como ex secretario municipal de culturas y, bueno, nosotros contentísimos de tenerte en el programa para que puedas justamente comentarnos acerca de las características principales que tú puedes destacar del carnaval paseño porque nos vamos a enfocar esta noche en lo que es La Paz. Bueno, el carnaval paseño es netamente tradicionalista, tiene un corte muy costumbrista que lo diferencia del glamour de otros carnavales que principalmente se lo bailan en el oriente y de la fastosidad también y el folclore que tiene el carnaval de Oruro. El carnaval de La Paz tiene mucha challa, mucha ritualidad, se podría decir que se centra en los tres personajes principales que son el chuta, el pepino y la chola paseño. Esto tal vez hasta el siglo pasado, nuestros padres, abuelos, bueno, vivían un carnaval que duraba mucho tiempo, que duraba hasta el miércoles de ceniza, posteriormente se cerraba con un entierro al pepino de carnavales, y eso comenzaba con el desentierro del pepino o existen algunas actividades previas a lo que es el desentierro del pepino. Bueno, antiguamente había otras costumbres, otras tradiciones, podemos hablar del carnaval, el desfile de las carrozas de flores, por ejemplo, la elección de las reinas, cada institución, la banca privada, el comercio, los gremiales tenían su reina del carnaval. Eso parece que en 1980 aproximadamente se perdió y tuvimos que esperar hasta que estemos en este siglo aproximadamente el año 2000, 2002, 2003, que nuevamente florece y renace el carnaval. Raúl Salmón en la década de los 80, es decir, lo pasado, y estamos hablando de hace unos 30 o 40 años, revivió el pepino, ¿no?, en una campaña que él hizo popular, ciudadana, que exaltaba la figura del pepino, y ese año bailaron miles de pepinos y la entrada de carnaval el domingo no cesaba, no terminaba, hasta pasar las 9 de la noche. Bueno, muy recordado por eso Raúl Salmón. Sin embargo, esta corriente en la que estamos sumergidos, inmersos, el grupo Iruichu, los olvidados, el gente de la Sociedad Andina de Conjunto, el Giscanata, y bueno, la nuevita Asociación de Comparsas del Carnaval Paseño, bueno, ha dado un nuevo rostro al carnaval, y tú me decías hace mucho tiempo, si no, gracias, hace tiempo querían, todos pensaban en la, cuando llegaba el carnaval a La Paz, pensaban en irse de viaje, ya sea a Rica, ya sea a Tarija, Santa Cruz, a Oruro, así a Oruro, por supuesto, porque evidentemente no había una oferta carnavalera. Estas instituciones se han reunido, bueno, y la fortalecida asociación, jovencita, la Asociación de Comparsas del Carnaval Paseño, genera cerca de 25 actividades. La elección de la reina, la organizamos por primera vez hace 13 años, también hay una división infantil, la reina del carnaval infantil, que la manejaba Milcar, Milcar y una serie de gente que estaban involucradas en los, hacen un carnaval para los pequeños, y aparecen los chutas y fortalecen una fiesta que comienza con el desentierro del pepino, que padres de los chutas fanáticos la crean, pero esta entidad la formaliza, la institucionaliza, y generamos una serie de actividades que van con, que van, por ejemplo, con la elección de los personajes principales del carnaval paseño, más de 75 concursantes, en una gala que, bueno, inolvidable, que también tiene su división infantil, la chiquita, el pepino, la chiquita, el pepino, La reelección de los mini personajes. Sí, que casi tiene, casi me animaría a decir que ya ha pasado los 10 años de vida, una gran carnestolenda, fiesta, una mascarada que se ha repuesto, muchas actividades que han fortalecido y han dado un cuerpo, no solamente a la Ciudad de La Paz, sino al departamento, con la inclusión de los chutas de Corocoro, de Caciaviri, y a esto, bueno, se suman los, los paseños que viven en el interior del país, y bueno, ahora tenemos una entrada de chutas en Santa Cruz, en el Cambódromo, que es inclusive más numerosa que la misma entrada y la propia entrada de los chutas en La Paz. Y hoy por hoy nos vemos con unos bordadores, sector artesanal, fortalecido, que no tiene tiempo para confeccionar chaquetillas, vestuarios de pepinos, caretas, trajes de chutas, en todo el mundo. Me dicen, no tenemos tiempo para confeccionar chutas en La Paz, porque ya tenemos contratos para los bolivianos que viven en Perú, bolivianos que viven en Argentina, en Brasil principalmente, y de manera que nos llena pues de mucha satisfacción haber contribuido, como, tal vez como Don Raúl Salmón en ese momento, para levantar el pepino, pero en esta ocasión ya, algo más fortalecido, y que involucra a diferentes sectores de la sociedad paseña, de la sociedad boliviana, y mira, trascendió al mundo, y ahora esas personas que querían viajar a otras partes, ahora ya tienen aquí una oferta sólida, fuerte, mira, hasta jueves de compadres y jueves de comadres, aquí ya se vive como si fuera Cochabamba o Tarija. Son fiestas grandes. Y entonces estamos... Qué lindo que gracias a toda esta valoración, a toda esta difusión, promoción, rescate de nuestras tradiciones y culturas, ahora el Carnaval Paseño esté muy bien posicionado, y que mucha gente decida quedarse en La Paz, y celebrar el Carnaval a nuestra manera, a manera de todos los paseños. Hay muchas actividades que se realizan, Javier, vemos las elecciones de la Reina del Carnaval, vemos también lo que es la elección de los mini personajes, vemos lo que es, por ejemplo, en unos minutos más nos estará acompañando lo que es la Tahuacu, la Tahuacu 2017 estará con nosotros, elección de la Tahuacu 2018 ya se viene, el Giscanata, el Corso Infantil, son muchas actividades, pero de todas estas, ¿cuáles crees que son las principales que reúnen mayor público? Bueno, las populares, a nivel infantil, está el Corso Infantil, antes los niños bailaban charro mexicano, hormiguita hippie, chapulín colorado, pero ahora hemos visto con mucha fuerza que los niños también presiden ya su costumbre, su cultura, sus danzas, de manera que ahora hay como 20 a 25 comparsas que bailan chutitas, pepinitos, y eso le ha dado una nueva visión, un nuevo enfoque al Corso Infantil, que es multitudinario. Otra entrada y otra expresión muy fortalecida es, indudablemente, el entierro del pepino, en la zona del cementerio, en la zona del Tejar, donde miles y miles de chutas y pepinos hacen gala y participan, bueno, con comparsas de chutas y pepinos. Yo pienso que esas dos son las más fortalecidas, las más grandes y que se destacan a nivel departamental. Algo que me gusta mucho, Javier, es, por ejemplo, que se realizan premiaciones también a las comparsas más alegres, desde el Corso Infantil, desde lo que es la farándula, la escanata, se premia la alegría, se premia los disfraces, se premia la creatividad, toda esa alegría que se vive en el carnaval. Así es, bueno, eternos ganadores, los pepinos collas son una tradición, una de las morenadas más antiguas, tal vez centenaria, del Departamento de la Paz, participa en carnaval y se desdobla a pepinos. Hay grupos como el Grupo 14, el Grupo 7 y medio, que participan en el carnaval y, bueno, como tal vez en el siglo pasado las comparsas, los leisis, las comparsas espléndidas, bueno, y últimamente los calambeques, los marqueses, que fortalecen un carnaval a manera de comparsas, como Santa Cruz, como los Tigres de Oruro, pero también aquí había una fuerte movida carnavalera y, bueno, justamente las premiaciones, las distinciones y los incentivos que da la Comuna Paseña, el gobierno departamental y el mismo propio gobierno, a través del Ministerio de Cultura, han hecho que este carnaval sea muy querido también y muy apreciado por propios y extraños. Hay objetivos muy importantes, sin duda, detrás de todo este programa de actividades que se tiene para el carnaval paseño, objetivos que nos interesa a todos nosotros, por los cuales se viene trabajando, y si bien ya se ha crecido bastante, se ha posicionado el carnaval paseño mucho mejor de lo que estaba hace años atrás, ¿existen otras metas por alcanzar? A tu punto de vista, ¿cuáles vendrían a ser, Javier? Bueno, principalmente posicionar lo nuestro, justamente vamos a estar en Arica la próxima semana, a invitación del consulado de Bolivia en Arica y la Comuna Ariqueña, para fortalecer eso que nos falta, tener y sentar soberanía cultural fuera de nuestras fronteras. A ver, tengo entendido que tú estás invitado como jurado en lo que va a ser el carnaval de Arica. Así es, y bueno, esta vez no solamente como un jurado que va a ir a calificar, sino que va a ir a interactuar con los bolivianos que vivimos en otros países, principalmente en Chile, en Arica, vamos a ir a dar un voto de aliento, y bueno, pues hacerles sentir que son bolivianos, que felicitar y agradecer ese sacrificio que hacen. No es lo mismo bailar pepino en la Ciudad de La Paz, que bailar de chuta y pepino fuera de nuestro país. Por supuesto. Se siente con mucha más fuerza el civismo que un boliviano tiene, y bueno, esto es también parte de esta lógica que hemos involucrado hace 10 años a todos los bolivianos. Aquí nuestro objetivo es principalmente dar mayores condiciones, dar mejor prosperidad, se puede decir, al bordador que está bien parado en carnavales, ¿no? Gracias a Dios tenemos un importante movimiento económico. Me decía un señor que hace unos 20 años atrás confeccionaba una docena de chutas, no le alcanzaba, digamos, las manos. Ahora toda la familia trabaja en la confección de chutas, bueno, terminando Gran Poder, en julio ya comienza la confección de los vestuarios para todo el mundo. Entonces es una tarea que teníamos pendiente, que el fortalecer, el posicionar nuestras danzas, y esto en beneficio de los propios bolivianos. Otra asignatura pendiente es evitar los excesos, tanto en el consumo de bebidas alcohólicas, en el tema de violencia que ocurre al interior de las familias, y esto precisamente es propio por el... son una serie de excesos que se producen en el carnaval, y bueno, ahí las autoridades nacionales, la Policía Nacional, los ministerios encargados de esta tarea, están totalmente involucrados para que el carnaval se lo goce, se lo viva, pero con moderación, sin excesos. Y eso creo que lo estamos logrando. Así es, ahí existen algunas asignaturas pendientes, como lo decías, pero se está trabajando muy bien en lo que es el posicionamiento de nuestro carnaval, y respecto a la invitación que tienes en el carnaval de Arica, Javier, felicidades por ello, qué gusto de que tú puedas estar presente en este evento, y qué mejor calificado que tú para poder ser jurado de lo que es el carnaval del sol en Arica, ¿cierto? Así es, ahí estaremos, y vamos a tener muchas reuniones con los bolivianos que viven en ese país, que necesitan la atención de las autoridades, la atención de las personas que somos activistas en el folclor, y no dejar de lado, siempre llevar en alto la bandera boliviana, y hay que darles la fortaleza de que ellos puedan mostrar las danzas como bolivianos. Las danzas tienen declaraciones individuales, la morenada, los chutas, la diablada, y eso muchos países no lo conocen, sin embargo, esa es una tarea que de todos, titánica, pero estamos en buen camino. Muy bien, querido Javier, continuamos hablando del carnaval en los próximos minutos, y además, atentos todos los carnavaleros, porque tendremos belleza presente acá en el C de Hora 23, todas las candidatas a ser dignas representantes del carnaval paseño, en unos minutos más. Es momento de irnos con las redes sociales, y conocer todo lo que la gente nos transmite respecto al carnaval. Contigo, Piti. Gracias, Paula. La llegada del chuta de Cacaviri empieza nuestro carnaval. Son fechas para compartir con la familia y amigos, también como el martes de Chaya, para traer buenas vibras al hogar. Saludos, son un excelente programa. Nos escribe también Efraín Cabrita, dice, El carnaval de antaño en Sucre es el mejor, ya que ese día se disfruta y se juega con cascaroles de huevo, y el tradicional leche de tigre. Eso, por las personas antiguas de Sucre, una delicia que se les invita a toda Bolivia a pasar a ver este carnaval y las vestimentas de la chola. Sucre, la capital de Bolivia. ¡Les espera! Esos son los comentarios que nos han estado llegando a nuestra página de Facebook, pero usted ya sabe que puede participar de la siguiente publicación, que la encuentra también en nuestra página de Facebook. Hora 23, en las precarnavaleras, con la presencia de los personajes tradicionales, como el pepino, el chuta y la chola paseña. Exposiciones artísticas, entradas y otras actividades forman parte de un extenso programa elaborado por la alcaldía. Bueno, ahí teníamos todos los comentarios de las personas que nos escriben desde distintos puntos del país y nos cuentan acerca de las tradiciones, de las culturas que caracterizan, ya sea en el carnaval de Santa Cruz, de Chuquisaca teníamos también, de Potosí, de Oruro. Javier, tú has viajado por muchas de estas regiones, has estado en otros países también. ¿Cuáles son aquellas tradiciones, culturas que has visto en estas fiestas de carnaval, distintas a lo que hay en el carnaval paseño? Bueno, en nuestro país tiene cada departamento con su propia característica, lo decía el señor Laime, el carnaval de Chuquisaca es muy tradicional, muy costumbrista, ahí acostumbran, bueno, toda su vida agujerear los huevos para vaciarlos y prepararse para el carnaval, y echarle perfume, echarle, bueno, a colonia, bueno, y lanzarse a las damas chiquisaqueñas, muy costumbrista, muy linda. Bueno, hablamos de compadres y comadres, una tradición cochabambina, también tarijeña, en la que involucran a los varones dos jueves antes del carnaval y las mujeres un jueves. Que también ha involucrado, también ha involucrado a la ciudadanía paseña, ahora todas las damas esperan con ansias la fiesta de comadres. Muy esperada la fiesta de comadres, semanas previas ya uno se va listando para pasar con las comadres. Carnaval, vamos a estar. Y bueno, Carnaval de Santa Cruz, que en algún momento ha sido titulado de una copia del Carnaval de Brasil, sin embargo, hoy en día ha fortalecido sus propias tradiciones, las moperitas, bueno, el baile del taquirari, ¿no? Y bueno, la belleza de Santa Cruz, que siempre está presente con sus reinas. El Carnaval de Oruro, el folclore manda, las morenadas son las reinas del carnaval, las diabladas también. Las bandas, también son muy importantes. El festival de bandas de música declarado patrimonio de los bolivianos, patrimonio cultural. Y bueno, los orureños se preparan desde la primera semana de noviembre para bailar. Hemos bailado, ¿no? Hemos bailado. Claro que sí. Y bueno, conocemos que... Cinco años en mi caso. Cinco años. Yo no amore nada con Canis. Así es. Y bueno, se nota que es patrimonio de la humanidad, nosotros tenemos que fortalecerle y darle toda nuestra atención como bolivianos. Y este Carnaval de Oruro, justamente es uno de los que genera mayor movimiento económico, además de mostrar al mundo nuestra cultura, nuestro folclore, la alegría que nos caracteriza, también genera un importante movimiento económico para el departamento y un aporte para el país. Así es. Yo pienso que una tarea pendiente del gobierno es posicionar al Carnaval de Oruro como uno de los sitios y destinos turísticos más importantes de Bolivia. Principalmente la promoción internacional es lo que los hermanos orureños piden clamorosamente al gobierno y pienso que poco a poco se está atendiendo. Alguna vez se ha apoyado al Carnaval de Oruro con una promoción en las más importantes cadenas televisivas del mundo, en CNN, en Telesur, en ESPN. Y pienso que tenemos que volver a esa promoción que es muy solicitada y muy demandada por los hermanos oruoles. Muy bien, qué lindo, Javier. Compartí contigo tanta información que dominas acerca de lo que es el Carnaval de Bolivia. En este caso nos estamos enfocando a Carnaval Paseño. Y en las redes sociales hay muchos mensajes que piden conocer a las candidatas a lo que es la elección de reina del Carnaval. Un tema que lo dejamos pendiente justamente después de esta pausa. Nos vamos a un corte y a retornar conocemos acerca de la elección de la reina del Carnaval Paseño junto a Javier Escalier y también las candidatas que están ya presentes acá en Hora 23. Espérenos y volvemos. ¡Gracias!